PSOE y PP que ya calientan motores de cara al debate del Estado de la Región y ultiman las propuestas de resolución encaminadas a analizar el último año político en Castilla-La Mancha. Un análisis bien distinto, el que hacen los grupos parlamentarios en las Cortes y diferente la forma de encarar. Nadie confía en ella y para que una acción de gobierno tenga eficacia tiene que haber confianza del gobernador. Tiene que existir confianza en quien gobierna. No existe confianza. Pero van a ir encaminadas y centradas en políticas que generen empleo, políticas que redunden en empujar al tren de todos los Castilla-La Manchegos a la salida del túnel que ya ha comenzado y políticas que están siendo ejecutadas brillantemente por el gobierno de la presidenta Cospedal. Optimismo y resultados del gobierno regional que también se defienden desde el Ejecutivo. Respecto al debate del Estado de la Región, decirles que hemos pasado de una educación de la quiebra y del abandono y altas tasas de fracaso escolar a una educación sostenible que apuesta por la calidad y por la excelencia. Vamos a plantear un debate de futuro, un debate de futuro. Estamos mejor que hace un año y peor de lo que estaremos dentro de hoy. Así estamos. Menos de 24 horas para que las Cortes Regionales acojan el tercer debate sobre el Estado de la Región que se celebra en la presente legislatura.